Muy buenas noches y bienvenidos, Pamelovers, y a todos los haters de aquí en vivo. Mis amores, sabía que estaban extrañando este sector. Este sector donde les cuento las verdades tal cual son. Bienvenidos al chismódromo de aquí en vivo. Sí, yo feliz de estar aquí. Ya saben, leíto flu flu poló, está de vacas el amor. Pero aún así, sus seguidores suman y siguen en su página de Facebook. Veamos la fotografía número uno, por favor. Sí, vean, 142 mil seguidores y yo, y yo, ninguno. Quiero comparar con mi página de Facebook. A ver, pónganme la mía, la siguiente. Vean, solo 2 mil. O sea, ya que están ahí, digo, un like no les va a hacer ni ricos ni pobres. Amigos, ayúdenme, por favor. ¿Qué es lo que tiene que hacer una para ser famosa TikToks? No lo sé, no lo sé, amigos. Voy a tratar de buscar a Doña Luisa. Tal vez ella quiera colaborar conmigo. Bueno, entre otras noticias, Dani. Dani, Ardiles está que Ardiles, pero de fiebre, mi amor. Pobrecito. Está un poco malito, aunque se lo ve en esa foto. ¡Riquichichichimo! Pero el tesoro está un poco delicado. En esa foto se lo ve bien, pero ¡ay, castígame, bebé! ¡Ay, tan lindo de Dani! En fin, Carlitos. Carlitos tampoco vino. Sí, Carlitos está un poco, un poquito enfermo. Sí, esto ya parece en los juegos de, no sé, parece el juego del calamar. O sea, viene uno, luego no viene el otro y bueno, así. Podrían ser también los juegos del hambre. Sí, pero yo a eso no le entro. Estoy más insistente que este caballerito que se volvió a postular. O sea, mi amor, no pasó con el defensor del pueblo, ahora no pasará con el procurador, mi vida. Y como estoy tan insistente el día de hoy, tengo una entrevista más caliente que Api Quemante. Ya saben, estamos en el mes de la paz y todo el mundo va a decir, pero el Api es de Oruro, pero el Api es de Potosí. ¡Uy, pero la calentura está en el programa, mis amores! Tengo hoy día una entrevistada, una entrevistada de lujo. ¡Wow! Mamita deliciosa, quiero presentárselas. Ella es Denise Quiroga. ¡Hola, Denise! ¡Ay, wow! ¡Hola, amigo! Gracias. Ay, mi amor, hace bien depilarse para la tele. Me encanta verte, amigui. Amiguis, amiguis, querida, es un placer verte. Igual, amiga, igual mi querida Pamelita. Es hermoso verte, tenerte aquí. Esta entrevista, mi amor, va a tener dos partes, como aseguran tus fans que tú tienes, que están buenísimas. ¿Cuáles? La izquierda y la derecha, mi amor. Esta es chonbis, cocho, no, no. Según tus fans que tanto te aman, vamos a tener la entrevista en dos partes. Una hoy, otra mañana, porque esto es sketch, no es una obra shakespeariana. Bueno, en fin, tengo tres preguntas para saber cómo piensa Denise Quiroga. ¿Cómo funciona esa mentecita? Vamos, enfóquenme a ella. Ayúdenme, ayúdenme, por favor, no asustes de entrevista. Denise Quiroga. Ajá. ¿Qué parte del cuerpo del hombre puede aumentar hasta siete veces su tamaño? Tec, tec. Eh, los músculos, los brazos. No, mi amor, eso es lo que te han hecho creer. No, mi vida, ¿qué otra parte podría ser? Eh... No, mi amor, no es esa. Esa no crece tanto. Ni siquiera. Estaba hablando de la pupila, mi tesoro. Vamos con la segunda. A ver, un par va colgando y al caminar se va desplazando. ¿Qué es? ¿De qué? ¿Del cuerpo humano? Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, un par... Algo que va colgando y al caminar se va... Pues parte del cuerpo, mi amor. Ah, parte del cuerpo. Está muy salido del personaje. Parte del cuerpo, mi amor. Ya, este no sé. ¿Cuál? ¿Cuál va colgando? Ah. No sé. Los que maragrafos se rían, pero malpensados todos. Con los brazos al caminar van colgando. Ay, malpensados. La otra, a ver, de Nietzsche. A ver, a ver. Comienza con C y termina con O. Está arrugado y todos lo tenemos atrás. ¿De qué hablo? Ven. El... Codo. Acaban de soplarte. No vale porque producción la tiene lista. A ver, ¿qué tienen las mujeres en medio de las piernas, mi amor? Bellos, ya me has dicho. No, mi vida, las rodillas. Pero estamos muy bien. A ver, de Nietzsche, esta es opción múltiple, mi amor. A ver, queremos conocerte más. Ya. Dime, ¿qué te dice tu marido cuando llegas en la noche a tu casa? A. Déjame darte la alegría naranja. B. Que no me pierda en tu pasión. C. Venga, che. Ahora. Y aquí en vivo. Esa me gusta. Venga, che. Ahora, aquí en vivo. Muy bien, de Nietzsche Quiroga. Bien. Muy bien. Y ahora sí, por favor, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Algún mensaje para tus de Nietzsche lovers? ¿Un mensaje? No. Solamente que los quiero mucho. Que muchísimas gracias por su cariño, por su apoyo. Gracias por ser una inspiración para todos. Porque hacen que trabajemos bien, que realmente nos comprometamos con lo que hacemos. ¿Y qué te digan de Nietzsche? Eh, no, que no me digan de Nietzsche. Ok, gracias. Bueno, gracias de Nietzsche. Eh, ¿veías el programa antes de ser parte del programa? Eh, claro, veía, veía. No todos los programas, pero sí, los veía. ¿Y quién veía a tu marido? Digo, digo, me encanta. Yo la veía también. Dime, ¿cuál era tu personaje favorito del programa y por qué yo? Gracias de Nietzsche, veo que te he dejado sin palabras. Totalmente conmovida. Dime, ¿cuál es el mensaje para las personas que ahora te siguen en Bolivisión? Y no en la red roja, que ahora se debe estar muriendo de envidia y recelo, porque ahora estás aquí bien protegida y amada. Bien protegida. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber diferencias? Para nada. Yo creo que cada uno tiene su lado bonito, su diferente formato. Creo que no hay necesidad de elegir. Ya, pero si hubiera que elegir. Eh, Bolivisión, obviamente. Ah, gracias. Exacto. Sí, que la red roja se quede con su muñeca. Bueno, en fin. Digo, la muñeca malvada. No, no, no importa. Felicidades, by the way, por los bebés en camino, mi amor. Nos encanta que estén embarazados. Sí. Sí, y a toda la gente malvada que no se alegra. Amigos, hay que arreglarse por los bebés que vienen en camino. Una cosita más. Se puso bueno el chisme. Quiero que me digas de Nietzsche. ¿Cuál es tu consejo para los políticos del mundo, mi amor? Ay, esa no me la sé bien, pero sí he visto una recientemente en TikTok. ¿Qué sería? La historia de esta canción que dice, mi bebito, fiu, fiu, ¿me ayudas? Y dice, como un guionano de vitrina, enróllame así. Que no, que no tengan, que nunca les dediquen a esa canción. ¿Escucharon cuál fue la historia? Bueno, excelente consejo especialmente para todos los exmandatarios del Perú. O sea, que nadie te diga, baby, be the way, fiu, fiu. Y volven los chats, amigos. Bueno, hermana, estás muy guapa. Gracias, lindísima. Me encantó tu sector. Me alegra que tu marido te diga, aquí, ahora, en vivo. Como siempre, como todos. Nosotros comenzamos. Bienvenidos a todos. Esto es Aquí en Vivo. Ha sido notificado, como ya sabemos, dentro de un proceso totalmente ilegal y político, queriendo encubrir un fraude electoral y queriendo tapar la cobardía de un hombre que salió huyendo del país. Es la respuesta del gobernador de Santa Cruz a una citación del Ministerio Público por el caso Golpe de Estado 1. Luis Fernando Camacho deberá presentarse a declarar el 12 de julio a las 10 de la mañana en la Fiscalía Cruceña, luego de varios meses de que se suspendiera su citación. No hay temor, no hay preocupación. Para mí es un honor ir a declarar y dejar estampado en un papel la verdadera historia de nuestro pueblo. Y no hay miedo a alguno. Lo que tenga que pasar va a pasar. Todo lo dejo en manos de Dios y el orgullo que siento de poder ir a declarar en nombre de la verdad y de mi pueblo. Pero esta jornada también surgieron otros nombres para la investigación. La exdiputada del MAS Lidia Patti, denunciante de este caso, apunta a la exdiputada Susana Rivero y la exsenadora Adriana Salvatierra como traidoras. Públicamente les hago conocer a todos que hemos sido traicionados por las exsenadoras, exdiputadas y también exministros, ¿no? Porque también nos han traicionado. No podemos tener así a las personas traicioneras en nuestro país. Juntos a su abogado también anunciaron que presentarán nuevas pruebas para ampliar las denuncias a otras exautoridades, lo que generó repercusiones en el ámbito político. Llegó el momento de que todos los que hubieran cometido algún delito hubieran sido parte de ese golpe de Estado, que producto de ese golpe de Estado hubieran masacres. Se encanta, se acaba el pedregal, menteros. Pero llegó el momento también que a los que cometieron delito caiga un juicio. Nosotros como parlamentarios y el pueblo cruceño sabemos qué fue lo que sucedieron los 21 días. Sabemos que hubo un fraude electoral. El caso golpe de Estado 1 avanza de manera lenta a comparación del caso golpe de Estado 2. Este viernes está programada la declaración del exlíder del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, quien dará su versión desde la cárcel de Cantumarca. Bueno, y hoy precisamente nosotros vamos a estar hablando acerca de este pedido de la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti. Pedimos que usted también participe, que se comunique con nosotros, que escriba sus opiniones acerca de esta sugerencia de poder invitar a declarar a algunas exasambleístas, entre ellas Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Ahí está la línea telefónica 776-77221 para que usted también comente y nos diga qué opina con respecto a aquello. Hoy tenemos diferentes invitados para tratar sobre este tema, además de las declaraciones que va a dar el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien ha sido convocado a declarar el próximo 12 de julio, el martes, en calidad de sindicado, además de su padre, por el caso 1 de los hechos registrados, la gestión 2019. Hay diferentes posiciones y una de ellas, querida Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es precisamente de la exministra Gabriela Montaño. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, con muchas, por lo que hemos estado escuchando, desde ayer a hoy, repercusiones, declaraciones del oficialismo, de la oposición con relación a lo que dijo don Jorge Tutto Quiroga, ¿no es cierto? Estamos con la exministra y también exsenadora, la señora Gabriela Montaño, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarla, después de tanto tiempo, poder verla a través de las pantallas para por lo menos hablar un poquito con relación, a ver, a lo que ha pasado desde ayer a hoy, me gustaría conocer su criterio. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Miriam. Saludar a todos y a todas las personas que nos ven esta noche, nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay temas centrales y, digamos, colaterales en este caso y en esta discusión y en este debate. Aquí lo central para quienes creemos en la democracia y en la institucionalidad es que no pueden quedar impunes hechos en los cuales, por un lado, se tomó el poder por asalto, no por el voto del pueblo boliviano, y, por otro lado, se generó muchísimo dolor, luto en la sociedad boliviana. 37 personas fueron asesinadas. Y no lo dice Gabriela Montaño, lo dicen expertos internacionales que han estudiado toda la información y las pruebas pertinentes. Entonces, el grupo especial de expertos internacionales lo señaló así, fueron masacres lo tuvieron en el país. Entonces, eso es lo central. Esto no puede quedar impune en ningún caso. Por lo tanto, eso es lo que interesa a la institucionalidad y al futuro del país. Luego, bueno, hay opiniones de todo tipo. Lo central para mí es eso. Bueno, por favor, señora Montaño, si nos podría dar su opinión acerca de este pedido de la exasambleísta Lidia Patti, quien pidió que se convoque a declarar también a exasambleístas como, por ejemplo, a Diana Salvatierra y Susana Rivero. Usted dijo estar espantada. ¿Por qué tiene su opinión? ¿Cuál es la razón? No, esto no se trata de Lidia Patti o Gabriela Montaño o Adriana Salvatierra o Susana Rivero. Esto se trata de algo mucho más complejo que eso. Yo emití mi opinión por mis cuentas personales de Twitter porque considero que en el caso de Adriana Salvatierra y Susana Rivero, lo que hicieron ambas autoridades electas, diputada y senadora en ese momento, lo que hicieron fue poner el pecho en un momento muy duro, muy difícil, de mucha tensión y de ya violencia en el país. Lo que ellas hicieron fue ir a una reunión para intentar, con una oposición que estaba absolutamente fuera de cualquier contexto constitucional o legal, intentar, a pesar de todo, intentar dialogar, intentar hablar. Los seres humanos hacemos política porque creemos en la posibilidad de la palabra y de solucionar las cosas hablando. Y eso hicieron Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Estuvieron en esa reunión de la Católica. Lo que no me parece correcto es, en primer lugar, admitir la mentira. He visto hoy titulares de medios de comunicación que aseveran cosas que no pueden probarse con la documentación a la que ellos hacen referencia. Por ejemplo, dicen que Chuto Quiroga respaldó lo que la Iglesia Católica había dicho en su documento y en su informe. Y dicen que Adriana Salvatierra y que Susana Rivero aceptaron en esa reunión que un senador de oposición sea presidente del Estado. Y eso es falso. Ni siquiera el documento de la Iglesia Católica lo asevera de esa manera. Ustedes pueden revisar el documento de la Iglesia Católica. Y los representantes de la Iglesia Católica lo que dicen textualmente en ese documento es que en todo momento Adriana Salvatierra y Susana Rivero dijeron en esa reunión que ellas tenían que consultar con el resto de la bancada y con Evo Morales. Por lo tanto, en ningún momento aceptaron que el hecho de que un senador o senadora de la oposición asuma la presidencia fuera un hecho constitucional. Al contrario, ellas defendieron una posición distinta en esa reunión, exactamente opuesta. Puesto que el reglamento de las cámaras señalaba que en ningún caso un senador o senadora de minoría podía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores y por lo tanto tampoco podía asumir la presidencia del Estado plurinacional. Por lo tanto, lo que hizo la señora Janine Áñez y todos sus socios políticos fue un golpe de Estado. Entonces, a ver, acá lo que estamos discutiendo es ese fondo. Y más bien que el señor Tutu Quiroga muestre todos los mensajes que quiera porque es la demostración de que la intención era dialogar para encontrar una salida constitucional, no para que la oposición hiciera lo que le dé la gana, rompa la Constitución, se pase por encima el reglamento de las cámaras, ¿a nombre de qué? El señor Tutu Quiroga, ¿a quién representaba en ese momento y a quién representa hoy? A nadie. Nadie lo eligió, nadie votó por él, no era diputado, no era senador, no era nada. ¿Qué era el señor Samuel Doria Melina? Nada. Y ellos decidieron quién iba a ser presidente del Estado. A ver, recordemos un poco lo que pasó aquel momento, el 2019, del 10 al 12, que fue realmente un caos en nuestro país. El 10 cuando el expresidente Evo Morales anuncia que renuncia, renuncia al gobierno. Luego se escuchan renuncias de uno o de otro parlamentario, ¿sí? Porque se escucharon renuncias de otro parlamentario que salieron a través de los medios de comunicación. Luego un 11 donde usted va acompañando a don Evo Morales también al ex vicepresidente en aquel avión. Era todo un caos, todo un lío. Y don Jorge Tutu Quiroga dijo algo que me gustaría que usted, por favor, señale. Porque evidentemente nuevamente se está poniendo en entredicho este término. ¿Hubo o no vacío de poder? ¿Por qué renunciaron? ¿Por qué no estuvieron en el lugar? Y Jorge Tutu Quiroga dijo de que tanto la señora Rivero como la señora Salvatierra no querían asumir la presidencia. ¿Qué dice usted? Bueno, a ver, Miriam. Primera cosa. Una renuncia tanto del presidente como del vicepresidente, de la presidencia de cualquiera de las cámaras, es sólo efectiva cuando se presenta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, se da lectura a la renuncia, y la Asamblea, en el caso del presidente y del vicepresidente, acepta esa renuncia. Si no, no tiene efecto legal. Por lo tanto, lo que asevera al señor Tutu Quiroga es falso. Lo que hicieron fue inconstitucional. Primera cosa. Segunda cosa, Miriam. Ahora pretende el señor Tutu Quiroga, o cualquiera de ellos, Luis Fernando Camacho, que en las cámaras de televisión son muy machitos, y cuando están rodeados de matones son muy machitos, pero ellos saben perfectamente que no cumplieron la Constitución. El señor Carlos Mesa juró antes en el Congreso Boliviano para reemplazar a Gonzalo Sánchez de Lozada, después de que en el Congreso Boliviano se leyó la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, en una crisis muy dura, muy similar a la que vivimos en el 2019, pero se cumplieron todos los preceptos constitucionales y legales, y el señor Carlos Mesa fue presidente de este país. ¿Cómo es entonces que se le olvidó cuáles eran los procedimientos para llevar adelante una sucesión constitucional? El señor Tutu Quiroga, después de declarar en la Fiscalía, salió a hacer una conferencia de prensa mintiéndole descaradamente al país, cuando él, en foros internacionales, en entrevistas en el país, aseveró claramente que el día 11, él se comunicó con comandantes de la Fuerza Aérea para que se autorice la salida del avión con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García. Mira, ¿cómo es que el señor Tutu Quiroga, que no era nada, no era autoridad electa de nada, era el que levantaba el teléfono y llamaba a las Fuerzas Armadas a autorizar el que despegue o no despegue un avión? Y ahora resulta que el señor Tutu Quiroga se desdice de lo que él mismo aseveró. Ustedes tienen esas imágenes, y si pudieran ponerlas, por favor, se los pediría, porque es absurdo que una misma persona, ¿quién le puso una pistola en la cabeza a Tutu Quiroga para que diga las barbaridades que dijo? De que él había hecho autorizar el avión. Nadie lo dijo solito. Y eso es lo que hoy le cuesta estar en un proceso penal, porque él accionó de manera ilegal e inconstitucional. Muy bien. Doctora Montaño, seguramente vamos a continuar hablando ya en otra oportunidad porque esto recién está comenzando y se escucharán todavía las declaraciones, lo que diga la próxima semana el señor gobernador de Santa Cruz y su padre, también con relación a este mismo caso. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Otros que murieron por sus propias declaraciones, digo. O sea, el pez por la boca muere. ¿Acaso no fue el propio Luis Fernando Camacho quien aseveró que fue su padre el que habló con la policía y arregló con la policía? O sea, digo, eso lo dijeron cada uno de ellos y lo dijeron frente a todo el país. Entonces, no puede ser que hoy nos quieran hacer creer o se desdigan de lo que habían dicho, nos quieran hacer creer que... No, estaba en una entrevista en CNN y yo en ese momento no llamé a nadie. No, yo... No, por favor. Por favor. Tuvieron un año, Miriam, de golpe de Estado para intentar probar un fraude electoral que nunca probaron. Nunca probaron el fraude electoral. Entonces, lo que el pueblo boliviano necesita es sanar sus heridas, pero las heridas no se sanan sobre la impunidad. Las heridas se sanan sobre verdad, justicia y memoria. Me voy a quedar con lo que dice. Las heridas no se sanan sobre la impunidad. Gracias, doctora Montaño. Será hasta una nueva oportunidad. Que le vaya bien. Gracias, Miriam. Buenas noches. Bueno, y nosotros continuamos y queremos agradecer a la lotería. Gracias por confiar en la familia de aquí en vivo porque hay buenas noticias, porque estamos celebrando nosotros el mes de la paz. Estamos celebrando el 16 de julio. ¿Y saben qué tiene la lotería para todos ustedes? Para que ustedes también puedan participar. Pues les vamos a presentar esta gran noticia porque hay maravillas del mundo donde ustedes podrán llevarse premios en efectivo por tan solo 10 bolivianos. El premio mayor es de 50 mil bolivianos. ¿Cuál es el segundo premio? 10 mil bolivianos. El tercero, 5 mil bolivianos. Y premios especiales de 3 mil, 2 mil y mil bolivianos. Tú puedes participar. Al comprar tu billete de lotería también ayudas a muchas familias de escasos recursos porque la lotería es beneficencia y salubridad. Ya lo sabes, el sorteo es el 22 de julio a las 19 horas y la transmisión será en vivo por la red nacional, por la página de Facebook de la Lotería Nacional y los números ganadores serán publicados en el periódico Ahora el Pueblo. Es difícil detectar la buena suerte si es que no la juegas. Atrévete, que la lotería se cumple. Muy bien, a ver, ¿qué hora es? Son las 10 de la noche con 25 minutos. Ahí usted lo está viendo. Tenemos con nosotros en nuestro estudio a la exdiputada por el Movimiento Socialismo, la señora Lidia Patti. ¿Cómo está? Gracias por venir. Tengo que decirle exdiputada. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hermana Miriam, también los que están conduciendo. Un saludo para todos. Buenas noches. Y también estamos con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, don César Siles, con su permiso. Voy a comenzar con el viceministro, por favor. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas noches. Gracias también por su tiempo. Evidentemente, lo que ha pasado en los dos últimos días está generando repercusiones y tiene que ver con las investigaciones previo al inicio de un connotado caso, como es el caso Golpe 1. Gracias, Miriam. Buenas noches. Buenas noches también a la hermana Lidia Patti. Y precisamente gracias a la denuncia que presentó la hermana Lidia Patti como exdiputada, como todos comenzaron las investigaciones de este caso Golpe de Estado 1. Actualmente queremos celebrar y ojalá se mantenga así la celeridad que se están dando en las investigaciones. Ya se han hecho varias convocatorias para que hay en calidad de testigos. Seguramente se apelará también a otro tipo de elementos de prueba. Lo importante es que desde el Ministerio de Justicia pedimos y exigimos al Poder Judicial y también al Ministerio Público celeridad debido a procesos y resultados. No es un proceso que ya ha demorado dos años en su tramitación en base de investigación. Ya debería estar concluyendo al menos con una acusación o con una sentencia, sea absolutoria, sea condenatoria, sea un sobrecimiento, sea una acusación, sea un juicio, pero debe haber resultados. Y en esos resultados estamos seguros también porque así se ha fundamentado en el caso de Golpe de Estado 2 que ya tiene sentencia condenatoria. En este caso, Golpe de Estado 1 también van a haber resultados, también van a haber investigaciones concluidas y también van a haber responsables de los hechos que se han sucedido en 2019. A ver, lo que usted dice es muy llamativo. Han pasado ya dos años, nos quedaría solamente un año, ¿no es cierto?, para que se cumpla el tiempo procedimental para que se lleve a cabo este proceso. Todavía se están tomando las declaraciones informativas e investigativas de las personas a las que se está citando. Es realmente un poco complicado con lo que usted está señalando, con el tiempo. Sí, lamentablemente nuestra justicia requiere cambios estructurales, requiere otorgar mayor teneridad en la tramitación de los juicios. Imagínense en un juicio tan importante como este que ha afectado a tantas familias bolivianas, que ha dejado tantas víctimas, está avanzando de esa forma tan lento. ¿Cómo será el resultado en un proceso entre particulares, por un robo, por un delito de violencia, etcétera? Estamos muy preocupados por ello. Sin embargo, yo creo que este impulso que les dando a la fiscalía, la parte creyente, los denunciantes y la justicia en general, va a servir para poder avanzar en la misma. Además, hay que aclarar, Miriam, que este proceso sí tiene ya imputaciones, sí tiene una investigación ya avanzada. Únicamente faltaba terminar algunos hechos por investigar. Espero, reitero, que a la verdad posible se pueden tener resultados. Lo que le corresponde al Ministerio Público es una vez reciba las declaraciones, una vez analice los elementos de prueba que tiene, dictar una imputación, dictar un rechazo, dictar un sobrecimiento, dictar una acusación, pero ya se da con esta etapa investigativa que, como bien lo han dicho, ya demoró casi dos años. Viceminicio, ¿cómo está? Denise Quiroga, los saluda. Por favor, mi consulta va con respecto a la reciente noticia de la convocatoria de declarar en calidad de sindicado al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. ¿Qué opina usted de la decisión de la fiscalía, de que él declare en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y no en La Paz? Sí, es el marco del debido proceso, la garantía que tienen todos los sindicados, testigos, partes del proceso para poder hacer su declaración y presentar sus medios de descargo. El señor Camacho está cumpliendo una función pública, es una autoridad en el gobierno departamental de Santa Cruz y seguramente así ha valorado a la comisión de fiscales para poder trasladarse a la ciudad de Santa Cruz y tomarle su declaración. No olvidemos, Denise, que esta declaración es un elemento más dentro de la investigación. No es una prueba contundente, la declaración al contrario, procesalmente es un medio de defensa, incluso puede abstenerse a no declarar el señor Camacho, pero es importante cumplir con este paso procesal para poder avanzar en la investigación. Bueno, las recientes declaraciones también de la exdiputada Lidia Patti, de que se tendría que convocar incluso a la señora Susana Rivero, a la señora Adriana Salvatierra, me imagino que también ha generado repercusiones en el Ministerio de Justicia. ¿Qué dice usted? Con todo respeto a la hermana Lidia Patti, las aludidas, exsenadora y exdiputada, ya han prestado su declaración en esta causa. Incluso sus declaraciones han servido para posteriormente dividir el caso en dos golpes de Estado 2. Ellas han sido investigadas, han sido presentadas como testigos y también han presentado su declaración ya en el juicio oral del caso golpe de Estado 2. La fiscalía tendrá pues a su disposición y bajo su dirección la decisión de volverlas a convocar si es necesario. Viceministro, en la víspera, el expresidente del Estado, Jorge Quiroga, se ha presentado a declarar ante la fiscalía y él ha presentado alguna documentación, ha presentado chats. ¿El gobierno ve algún grado de responsabilidad en esta persona después de presentar estos descaros? No le corresponde al gobierno, no le corresponde a los políticos, no les corresponde a los medios de comunicación, sino les corresponde a las autoridades jurisdiccionales. Un juicio es un debate, un debate donde se presenta una acusación y al otro la zona de venta. Y al final son las autoridades jurisdiccionales y el Ministerio Público quienes van a decidir si hay o no hay responsabilidad penal conforme las declaraciones. De cada una de las personas que están convocadas a declarar y esto también hay que diferenciar, Denise, algunas en calidad de testigos y otras en calidad de sindicados. Muchísimas gracias, Viceministro Osiles, por haber conversado con nosotros. Todavía tenemos un tiempo para continuar hablando sobre este tema, pero más adelante. Gracias, que le vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, Miriam. Hasta siempre. Gracias por la entrevista. Que le vaya muy bien. Y a ver, con la señora Patty, ¿cómo está? Usted hoy día realmente nos ha volcado a la página cuando ha señalado de que esta crisis del 2019, de noviembre del 2019, pudo haberse solucionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Explíquele al país por qué ha dicho aquello y qué es lo que usted ha visto o lo que usted considera que pudo haber pasado y no pasó. Así es, hermana Miriam. Este es lo que yo he dicho en estas declaraciones. Porque el pueblo tiene que informarse también, ¿no? Y quienes tenemos también, hemos tenido en el Parlamento que podíamos estar nosotros defendiendo a nuestra patria. En ese momento teníamos el protestar y asumir como presidenta cuando denuncia el presidente, vicepresidente. Pero no ha sido así. Nuestras, las cabezas han empezado a dejar el cargo y ahí ha habido muchas cosas, ¿no? Por eso yo lo he dicho, tiene que saber el pueblo boliviano. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Eso está, tenemos que, para eso también somos, ¿no? Un día podía ser y tú sabías si nos lo has dicho. Y más que todo también yo mismo no, no me, digamos, yo no estaba tan, este. Yo lo he visto en la foto, a mí me ha dolido. Que han ido a sentarse con la derecha, tanto que hablaban, ¿no? Ellos decían a la derecha que en la prensa mismo como discursaban, eran los voceros. Pero después que en ese momento crisis política, crisis social que vivimos, ellos se han ido a sentarse, han ido a tomar sus cafecitos. Eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Después de que se creen que a nosotros nos estaban defendiendo, a los indígenas originarias, después se sientan. No, eso es lo que a mí me molesta. Por eso yo lo informo al pueblo boliviano. Si lo, yo, que se investiguen, también está en manos de la fiscalía. Ellos lo toman en las decisiones. Nosotros, yo lo hago conocer a todo el pueblo boliviano. Hermana Miriam, hermana. Feliz. Bueno, señora Pati, por favor explíquenos por qué considera usted de que también se debería procesar a exasambleístas como Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Porque esto es nosotros, como somos madres de la patria, padres de la patria, no podemos traicionar a nuestra patria. Nuestra patria es primero. En encima de la Constitución hemos jurado defender, hasta con nuestras propias vidas, defender a nuestra patria. Eso no, ellos no han cumplido. A un grupo, como dice la Gabriela Montaño, no le correspondía a acuerdo al reglamento de Cámara de Diputados, ni a lo que tenemos, la Constitución, ni a eso, a la Partido Minoritaria. Pero lo han entregado. Es que más bien debían pedir ese rato, ellos en vez que pidan garantías para que nosotros sesionemos todo el Parlamento. Podríamos entrar nosotros, si no daban posibilidad llegar nuestros titulares suplentes, podrían convocarse en ese momento y podríamos nombrar de nuestro partido también, podría estar lo que corresponde a acuerdo a la Constitución, a acuerdo al reglamento de Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque estamos realmente viendo qué es lo que va a pasar para los próximos días. El lunes va a ser una fecha muy importante, ¿no es cierto, señora Pati? Así que esperaremos todavía las nuevas declaraciones y cómo va justamente el proceso de este caso. Gracias por haber venido. Gracias, hermana Miriam, por haberme invitado a este medio de comunicación. Y también esperamos su declaración del Camacho. Yo, mira, hace dos años estamos perseverando por la justicia porque no podemos dejar impunidad que nuestro pueblo ha sufrido violaciones, nuestros derechos. Y también ha sido, pues, hay presos políticos, hay 36 muertos, hay 800 heridos. Eso no se puede quedar impunidad, hermana Miriam. Por eso yo pido justicia por mi pueblo boliviano y lo voy a seguir pidiendo hasta que se concluya que tengan acusaciones formales, que se sentencien esos señores que han, que no han, digamos, que han, digamos, son presidente constitucional que le han destituido. Gracias, gracias. La exdiputada del MAS, Lidia Patti, ha estado con nosotros. Son estas imágenes las que legraron a miles de seguidores. David Santaya vence el cáncer. Fue su esposa Sandra Saavedra quien difundió en Facebook una fotografía del último análisis que se hizo el artista, el cual demuestra que la leucemia que lo atacó está en remisión después de cumplir un tratamiento en La Paz y Sucre. Pero no solo son las imágenes en contacto con Bolivisión Don David, confirmó la noticia. Sigo adelante y sigo con el ánimo. Eso es importante. Eso es importante. Y esto va para todos los demás pacientes, etc. El ánimo es un médico interno. Los últimos análisis del humorista y actor señalan que la leucemia está en remisión, es decir, que ya no tiene síntomas y el cáncer desaparece. Fue una larga lucha. En diferentes oportunidades se vio muy delicado David Santaya, incluso su esposa pidió ayuda. Sin embargo, su situación va mejorando. Me está ayudando mi esposa, es fisioterapeuta, entonces me ha ayudado mucho, me ha hecho caminar por aquí, por acullar. Estoy muy contento por ese lado, estoy reponiendo fuerzas, actualmente estoy en Sucre. Yo servía como una especie de ejemplo de que hay que seguir peleándola. Cuiden su cuerpo, que se les tuche que tenemos nosotros. Don David ya volvió a los escenarios el pasado fin de semana en Potosí junto a otros artistas. Ahora se prevé que se presente en La Paz este 9 y 10 de julio. Y nos sentimos tan contentos de poder darles esta noticia, de poder estar comunicándonos con David Santaya, este gran actor que ha llenado muchos corazones, que nos hizo reír, que nos dio mucho, que entregó toda su vida al arte y realmente nos hizo muy felices. Queremos darle la más cordial y la más bienvenida a Don David Santaya y lo vamos a recibir así con un fuerte aplauso. Don David no sabe de qué es para nosotros y lo felices que nos sentimos. ¿Cómo está Don David? Cuéntenos por favor. Ya sabemos que está en Sucre, que ya tiene actividades próximas, va a viajar a Potosí. Cuéntenos cómo se siente después de haber superado esta enfermedad. Bueno, me siento bien, estoy recuperándome y siempre tienen que haber periódicamente algunas revisiones porque después se vaya y vuelve. A veces, ¿no? Pero esta vez estoy encomendado a Dios. Y... Estoy en Sucre, pero estaré en La Paz y este sábado y domingo con Checa Teatro. Junto a actores como Daniel González, El Pezón, bueno, en fin, estaremos allá dándoles un show y no lo van a olvidar. No lo van a olvidar. Yo también estaré actuando. Eso es fantástico. Cuando usted dice encomendándose a Dios, yo creo que Diosito todavía le está dando muchas tareas por cumplir. don David, como el hecho de que usted es un portavoz de que los milagros existen. ¿No es cierto? Sí. Bueno, algo hay que hacer aquí en la tierra. Uno puede servir también de buen ejemplo. Exacto. Ojalá puede ser bueno en el ejemplo. Uno no es perfecto. Uno tiene defectos, pero hay que procurar ir superando eso y perfeccionarse. Ahí está el arte de vivir. Don David, nosotros hemos sido prácticamente testigos y hemos seguido el tratamiento que usted ha venido realizando, todo este proceso que ha sido muy duro. ¿Cuán importante es la familia, el apoyo también de la gente que lo quiere y como usted decía, sobre todo, de la actitud que tiene que tener uno para poder superar estas adversidades? Bueno, también es el agradecer a los médicos su dedicación, su profesionalismo, tanto en La Paz como en Sucre y la atención médica en Bolivia es buena. Lo que pasa es que hay mucha gente que no confía, pero tenemos que ser más claros. Tenemos una buena medicina en Bolivia y gracias a eso también estoy acá conversando con ustedes. Usted al mediodía nos dijo algo que voy a recoger y lo voy a amplificar porque usted ha dicho que el ánimo es el mejor médico y realmente qué buen consejo porque hay muchas personas que sin tener el problema tremendo que usted ha tenido, don David, que no ha sido fácil, que no es un poroto como se dice, se deprimen por cualquier cosa. No se dan cuenta de que hay que, como usted mismo ha dicho, no hay que lucharla con uñas y dientes hasta más nodar, ¿no es cierto? Claro. Estar de mal humor es perder el tiempo. Eso, qué bonito. Es mejor estar con el sentido del humor, optimismo, etcétera, y debo agradecer mucho a mi esposa que me ha enseñado eso, también voy a fisioterapeuta. Entonces, vamos a estar con Seca Teatro este, sábado y domingo. Y vamos a estar con El Pezón, Daniel González, etcétera. Muy bien. Vista Raúl Mamani. Un saludo a Raúl Y que tiene que venir desde Santa Cruz Y llegar a Calapaz, etc Bueno Todos somos como una familia De Comediantes Una familia, una familia que siempre está unida Don David, yo quiero saber En estas presentaciones, por favor, a ver Qué personajes, qué quiere decir nuestra querida Salustiana, nuestro querido Toribio Que deben estar muy felices de volver A las tablas Bueno, la Salustiana Pues Ha sido un personaje bastante Aceptado por Toda la gente No había una mujer que me lo interprete Entonces tuve que yo Aceptar, hacer Salustiana Y menos mal que la gente me aceptó también Y mira Pero saldían de la garganta La Emilia decía Señora, ¿me castigarías por algo que no he hecho? No, hija, ¿cómo se te va a castigar por algo que no has hecho? Pues sería injusto No he hecho el almuerzo, no he hecho la cena, no he hecho nada Qué floja esa Salustiana Siempre con sus salidas Y siempre con sus ideas Realmente son personajes que nos encantan Exacto Y ya que estamos hablando de personajes Fuera de los personajes Don David Usted es un paseño neto Hoy estábamos hablando acerca de modismos ¿No es cierto? Sí, de modismos ¿Qué modismos? ¿Qué dichos de los paseños usted se acuerda que le pueda recordar al país? Bueno Nos dicen pues los paseños Pico Verde Sí Revolucionarios De todos nos dicen pues ¿No? Y alguna En esta vida así cambiante también Claro Hay que tener rebeldía Pero una rebeldía sana No simplemente hacer Como en Redonce por ejemplo Dicen ¿De qué están hablando? Quiero oponerme Opositores como sea Opositores como sea Ahora yo hoy día a Denise le decía Bien este eres Te has vestido Te has vestido Bien este eres Te has vestido ¿Qué término? ¿Qué término usted se acuerda? Bien Son modismos ¿No? No seas bien este caramba Che Miren los mensajes Miriam Miren lo que le están escribiendo Por favor a Don David Que siempre lo han acompañado con sus oraciones Vamos a leer por favor algunos de ellos Para que nos escuche Don David dice Don David es mi héroe Un ejemplo de vida Triunfo el amor Un abrazo a su bella esposa Le mandamos un beso a Sandrita también Que ha sido un pilar fundamental en esta recuperación Jimena ¿Qué dice? Bendito sea Dios Que Diosito lo siga bendiciendo Don David Grandes mensajes Siempre a todas las oraciones de la gente Lala dice Grande maestro Dios lo bendiga Dios es fiel a nuestras oraciones Amén 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 Tenemos otro mensaje por favor Para que Don David sepa que Mari también le dice Le está mandando un enorme saludo Quiero decirle que es mi actor de teatro favorito El mejor Dios lo bendiga Lo guarde Lo guíe Y jamás Se separe de la fe en Jesucristo Saludos ¿Qué le dice Don David? Por favor a toda la gente que lo quiere Que siempre ha estado rezando Que siempre ha estado velando por usted Bueno De dar agradecimiento a toda esa gente Porque me han dado Esa energía que involucra el orar Me ha llegado Y me ha dado ánimos y energía también Para poder superar las cosas con las que pasé Qué bonito Don David Don David Tener fe Invitemos así ahora sí nuevamente por favor a la población ¿Dónde va a estar este fin de semana? Bueno Seca Teatro Nos ha invitado para estar en un espectáculo El jueves Digo Viernes Ay hostia Me estoy dando Sábado y domingo ¿Dónde? Con otro calendario ¿No? Entonces vamos a estar ahí Con nuestro arte Haciendo reír a la gente Llevándoles alegría Está bonito ¿En qué ciudad? Estamos dando muy buena recepción En tanto en Sucre En Potosí Etcétera Ahora en La Paz Tienen que darnos una buena recepción Perfecto Y nos hemos preparado Muy bien Muy bien Don David Le mando un abrazo grande Y ya es hora de dormir Yo creo que usted tiene que descansar muy bien Reponer fuerzas Porque seguramente le van a seguir convocando los medios de comunicación para poder Para seguir conversando Usted que para nosotros es un ícono Es un milagro Y es una persona fantástica ¿Sabes qué? Siempre es muy trabajador ¿Qué pasó? Yo te cuento Cuando yo era adolescente Y pasaba clases de teatro Llegó un día Un mentado día Al teatro Allá David Como visita Para todos los estudiantes De teatro De la Man Césped Para mí era ver Una cosa fantástica Yo desde pequeñita Siempre iba al teatro Porque mi abuelito No sabe cómo le encantaba Me llevaba Y cada espectáculo que tenía Y es un recuerdo que yo tengo Tan bonito con mi abuelito De realmente ver A un artista Que por eso le digo Ha crecido Nosotros hemos crecido con él Con su amor Y con el amor que tiene Don David Un beso grande Un abrazo grande Lo mismo a su esposita Que le vaya muy bien Ya estaremos hablándonos Y espero pronto Soy a cara a cara Un abrazo fuerte Hasta ponerte morada Y gracias por esta oportunidad Para llegar al público Gracias Muy buenas noches Que le vaya muy bien Un abrazo David Eso Unidad móvil Bueno, nosotros cambiamos de información Y Fernando Cortés ¿Con quién te encuentras? Es Carol G La mismísima Así es Denise Imagínate Estoy al lado de Carol G Estoy en el Chuqueo Mar Casi algunos minutos Ha terminado Este evento Hoy se ha inaugurado Estamos con Diego Que nos va a dar Un poco de los detalles Porque atención Que también en algunos días Se van a tener más dobles Diego ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por la cobertura Estamos muy contentos Hoy día se ha aperturado las puertas Este evento ferial Nunca antes visto La Expo 3.6 Quiere darle a La Paz Algo que nunca se vio Como puedes ver Hemos traído artistas de primer nivel La doble oficial de Carol G Estamos muy contentos Porque es lo que merece La ciudad de La Paz Bueno vamos a hablar Con la doble oficial Ella me estaba adelantando Que es peruana Tamara ¿Cuándo llegaste a La Paz? ¿Qué te pareció Bolivia? Llegué la semana pasada Me recibieron súper bien Hubo así ese problemito de Oruro Vino resfriadita Y pues me afectó la altura Pero ahora la hemos gozado súper bien Agradezco a toda esta gente Que me está esperando Para tomarnos una foto Gracias, gracias Y bueno justamente Hay varias personas Que están criticadas en las redes ¿No? Por la presentación Oruro ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar? Lo que pasa es que viene a ver también El tema de que no hubo prueba de sonido El micrófono tenía mucho eco Yo estaba resfriada Tenía un contrato Y en el contrato Así tú estés resfriada Estés lesionada Tú tienes que cumplirlo Entonces Yo en vez de responder O decir algo Yo dije No, vamos a esperar Al evento de La Paz Voy a demostrar lo que hago Porque llevo ya 22 países Con el respaldo de la misma Carol G Entonces Es un trabajo que me costó mucho Y por una vez que estuve enferma No puede ser Yo ahora ya sé la modalidad De cómo joden los Los de Oruro Y así Y normal Porque yo lo tomo Con una crítica constructiva Pero a través de esos videos virales Me han escrito Los del mismo Oruro Para contratarme Para bodas Para 15 años Pero no puedo Ya que el martes Me voy para Perú Y el miércoles Me estoy yendo para Europa Una gira de mes y medio Entonces ¿Tú conoces a Carol G? ¿Hablas con ella? No sé Hablamos, sí Cuando nos conocimos en el 2018 En el concierto de Trujillo, Perú Tenemos videos juntas Los invito a que lo vean en mis redes Y los invito a que vean mi show Como estuve en Cochabamba Como estuve en varios países Incluyendo Japón, Europa México, Guatemala En Tamara Torres, Perú O Tamara Torres, Guardia En Facebook Ahora para todos los que te criticaron Se fue algo a capela Para bueno Eso Que los dejes callados Como se dice Dejamos el micrófono, Denise A ver Por favor, ahí no se quería Que ahora sí Familia Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti ¿Cómo dice? Taba con alguien Pero ya estoy fríe Puesta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Bravo La doble La doble Oficiante Carol G ¿Qué tal, Denise? Nos faltó el baile Nos faltó el baile, Fernando Los movimientos de Carol G Bueno, que ha tenido la presentación A ver Hay varias personas Te cuento que han venido Para sacarse alguna de las fotografías Mira, qué bonito Les adelanto algo Porque en esta feria También se va a tener Al doble de Daddy Yankee Eso es lo que nos han indicado Y seguramente van a ver Otros artistas más Esta feria que es hasta el 17 de julio Perfecto La invitación está hecha entonces Para que la gente pueda visitar esta feria Ver algunos artistas Ver también evidentemente El trabajo que tenemos en nuestro país En una feria muy importante Para apoyar lo nuestro Estamos viendo las imágenes de Carol G La doble Que además decía Miras de Coraz Hayaya Hayaya Oruro Hayaya La Paz La doble de Carol G En nuestro país Gracias, Fernando Cortés Gracias por nuestra unidad Vamos a dar la bienvenida Al doctor Max Enrique Reposable del programa de vacunación En nuestro país Como está Muy buenas noches Acabamos de enterarnos Que el día de hoy Los contagios han subido A dos mil novecientos diez Ayer habíamos arrojado Un poco más de dos mil cuatrocientos ¿Verdad? Estamos incrementando Terriblemente El contagio de COVID-19 En nuestro país En estos días Muy bien ¿Cómo está? Buenas noches Es un gusto estar en el programa En efecto Tenemos una subida de casos Y era lo que estábamos preveyendo ya Y se venía a venir ¿No? Las medidas de bioseguridad Han sido manejadas De manera irresponsable Por cada uno de nosotros Decimos Porque ya hemos Nos hemos cansado Bajamos la guardia Y este Este desatino que hemos tenido Está provocando Que haya una elevada de casos También ahora Muy bien De todas formas En esta elevación de casos Y en esto tenemos que ser Muy responsables ¿No hay fallecidos? ¿O sí hay fallecidos? Doctor Sí Los fallecimientos Que están presentándose Son personas que no han Tenido vacunas ¿No? Hemos tenido Algunos casos En Santa Cruz Que fallecieron Pero de estos Son pues Personas que no recibieron vacunas Y tenían enfermedades También de base Por eso es que nosotros Solicitamos Y pedimos a nuestra población Que seamos Corresponsables En este periodo En los cuales Tenemos que vacunarnos Cuidarnos Y proteger A nuestro entorno Por lo menos El entorno familiar Y el entorno De nuestro trabajo Bien Aquí en este momento Los que están siendo más ¿O tienen mayor riesgo Digamos De contraer el COVID-19 Y de pasarla muy mal Son los pequeñitos Los niños Sí Es que tenemos Bajas coberturas Miren Miren La cobertura Entre los cuatro Y los cuatro Y once años No ha superado El cincuenta por ciento Estamos como En el cuarenta y tres Por ciento De sus primeras dosis En la población Entre los doce Y los diecisiete años Apenas hemos pasado El cincuenta y dos por ciento Eso significa Para nosotros Pues Un grupo tan vulnerable Como son nuestros niños A quienes debemos De cuidar Y proteger Y los enviamos A clases En una semana Vuelven A su entorno educativo Donde van a estar En contacto Con otros niños Que quizá también Hayan podido Contagiarse Por estas actividades De las vacaciones Que han estado En contacto Con otras Con otras personas También Debemos de vacunarlos Uno de dos niños Está vacunado Y eso es muy preocupante Para nosotros En el sector salud Ahora Estamos hablando De las vacunas Contra el COVID Pero también Las vacunas Contra la influenza ¿Todavía se puede colocar Contra la influenza? Sí Sí Porque todavía Este periodo De invierno No ha pasado Entonces Hay todavía Circulación De virus respiratorios Como es el virus De la influenza Entonces Nosotros Estamos motivando A que las personas Que vayan a recibir La vacuna Contra el COVID También pueden recibir Al mismo tiempo Esta otra vacuna Que es contra la influenza ¿No? No hay una contraposición No hay una contraindicación Las dos son compatibles Y eso es lo que Tendríamos que ir Y estamos promoviendo Desde cada establecimiento De salud Una vez más Las dos son compatibles Me dices Es decir Que el mismo día Que yo estoy Yendo a colocarme La vacuna Contra la influenza ¿Puedo colocarme De inmediato En el otro brazo Contra el COVID? Sí Sí Así estás Lo dices bien Entonces No hay ninguna Contraindicación Para aquello Es posible hacer eso Está compatibilizado Entonces Son dos vacunas Que no se contraponen Ni se oponen En sus efectos ¿No? El uno está Para un virus Y el otro Para otro tipo de virus Bien Otra de las consultas Que la población Nos está haciendo Es el hecho De que Si una persona Hace dos semanas O tres semanas Atrás Ha contraído Un tremendo Resfrío ¿Puede vacunarse Ahora contra la influenza Y también contra el COVID? ¿O tiene que esperar Un tiempo? Sin duda Que lo que nosotros Quisiéramos Es que no haya Que no sea Tratado de COVID Porque sí Podríamos Teníamos que esperar Un periodo de tiempo Por lo menos De dos meses Porque estamos Generando anticuerpos Al enfermarnos Con COVID Se generan Unos anticuerpos Provenientes De la enfermedad ¿No es cierto? Nuestro organismo Genera eso Entonces preferimos Que pueda Disminuir eso ¿Para qué le colocas Vacuna contra el COVID? Si podrías esperar Un poco ¿No? Perfecto Pero si Ya ha pasado esto Podríamos aplicársela La vacuna Contra la influenza Perfecto Entonces si fuera Si ha sido un restrío Si se puede De aquí a dos Tres semanas Así es Está Está bastante bien Indicado así Esto es importante Para que ustedes También tomen en cuenta Este es un periodo En el que evidentemente Tenemos que tener Mayor cuidado Porque estamos subiendo En los contagios En La Paz Por lo que estoy viendo Hoy Hemos arrojado 422 casos En contagio Están subiendo Son los departamentos Del eje central Donde se manifiesta De mayor manera Porque bueno Hay una alta concentración De población Pero también Tenemos que decir Y esto Es una llamada Para aquellas Ciudades O departamentos Como el Beni Pando Potosí Donde tenemos Muy bajas coberturas De vacunación Que también Se ha incrementado Hasta en cinco veces La cantidad De positivos Para esta semana Doctor ¿Para cuándo Más o menos Se estima Que podamos Alcanzar El pico En el contagio? Miren Como estamos Siendo Y estamos Viendo Esta progresividad De estos picos Que ya se están Manifestando En unas cuatro Cinco semanas Estaríamos Creemos Podríamos Estar llegando Ya al pico Máximo De esta quinta Ola Muy bien doctor Gracias por haber Conversado con nosotros Espero que los papás También en casa Recapaciten Y de una vez Por todas Tomen esta decisión Por el bien De su familia Y también de ellos propios Gracias Que le vaya muy bien Muchas gracias Miriam Lo decías El papá es el responsable Del niño Entonces Como es que nosotros Estamos protegidos En más del 70% Y los niños No están Llegando al 50% De quien es Este niño Exactamente Gracias Buenas noches Que le vaya bien Doctor Marricas Buenas noches Gracias Un buen Santa Cruz En vivo Vamos a hablar De lo que está Ocurriendo En Santa Cruz ¿Qué pasa Con el precio Del pan? Se ha incrementado En 0.15 centavos Y a partir de este sábado Sube a 65 centavos La unidad Queremos conocer Cuáles son las repercusiones Y qué es lo que dicen En Santa Cruz Claudia Limpias Contigo Gracias Muy buenas noches Amigos del país Subió el precio Del pan En Santa Cruz De la Sierra Y hay polémica Por este hecho El pan Que usted compraba Antes en la tiendita A 50 centavos Ya no lo va a encontrar A este precio Lo va a encontrar En 65 centavos Pero ¿Cómo? Es decir Tres panes Por dos bolivianos Me encuentro yo Con una de las dirigentes Del sector panificador Señora Paola Gracias por estar Esta noche En el programa Muy buenas noches Disculpe Quiero dirigirme Recién se acaba De pronunciar El alcalde Johnny Fernández También ante la prensa Diciendo que va a consultar Pero yo le hago una pregunta Al alcalde ¿Qué va a consultar? Si el día que fuimos nosotros A decirle que vamos a subir el pan Él llevó una reunión Hicimos la mesa de trabajo Pero ¿Qué hizo con la mesa de trabajo? Se fueron escapando Los que nos mandó Los directivos Para que veamos Sobre el evalúo De la subida del pan Entonces ¿Qué pasó? Se fueron escapando Y nosotros Se nos acercó el viceministro Y el viceministro Nos dijo que Que hagamos nuestra mesa de trabajo Y también Se acaba de ir El día martes Tuvió una reunión Donde salió Huyendo también Viceministro Porque no nos creyó El viceministro No nos creyó nada Entonces quedamos Para el día Para el día miércoles Que venga el viceministro Nos plantó No vino Nos cansamos de esperar Entonces el día jueves Ya era Se cumplía el cuarto intermedio Y decidimos subirlo el pan Porque ya no da Los insumos Han subido bastante La harina Subió casi Dos ochenta y cinco A dos ochenta Estamos comprando Ahora se nos mandó Un anuncio De la manteca gordito Que el del doce de julio Y dieciocho de julio Subirá la manteca Esa es la situación Que nosotros Hemos decidido Subir el pan Con todo La federación Y las provincias Que también fueron Discriminados De las provincias Por el viceministro Ahora explíquenos Por favor Este incremento O sea Tres panes Por dos bolivianos Y cuál es la diferencia Por ejemplo Acá tenemos un pan chama Tenemos este pan con queso El pan francés Este que viene con dulce Este pan de leche ¿Cuál va a ser El precio final Por ejemplo Directo de la ventita Al consumidor Mire Nosotros como productor Al intermedio Vamos a entregar 0,54 centavos Ya Pero A la ventita Estamos Eso tienen que ellos Ver cómo le va a dar Pero vamos a vender En el mercado Tres panes Por dos bolivianos En el asunto del pan Si usted lo mira El pan de aranilata Se Se achicó Entonces en este caso Nosotros lo vamos a hacer Más grande Como a su A su medida normal Es más pequeño El francés También tiene un poco menos Está pequeño Pero vamos a hacer Que el pan pese 40 gramos Como usted ha restablecido En la ley Muchísimas gracias Esta es la información Desde Santa Cruz De la Sierra Ante el incremento En el precio del pan Veremos Qué dirán las autoridades Nacionales al respecto Con esta información Retorno con ustedes A Estudios Y vamos ahí Precisamente con esa repercusión Claudia Muchísimas gracias Como tú bien decías Y también los panificadores En Santa Cruz Esa es la posición que tienen Y ellos señalan Que no tienen pan de batalla Y que ellos utilizan Muchos más insumos El pan de batalla Solo necesita harina Agua y sal Sin embargo Dice que ellos Tienen como veíamos Las diferentes Características Tipos de panes Que existen Y dicen que utilizan Manteca Utilizan azúcar Utilizan leche Utilizan queso Huevos Otros ingredientes Que realmente están haciendo Que el precio De este pan Suba de precio A partir del sábado 0.65 centavos Para la venta final Como usted Nos preguntaba Claudia ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el viceministro De defensa Al consumidor Jorge Silva? Precisamente Nosotros estamos en vivo Con esta Unidad Móvil Fernando Cortés Nos tiene la respuesta Contigo Fernando Unidad Móvil ¿Cómo están? Buenas noches Así es bueno Recordemos que durante Esta jornada Se ha tenido un ampliado En el departamento De Santa Cruz Y bueno Los panificadores Han determinado Subir en 15 centavos Por lo que ahora Estaría costando 65 centavos El pan En este departamento Estamos con el viceministro De defensa Consumidor Jorge Silva Viceministro ¿Cómo toman ustedes Esta determinación? Desechazo Se desechace Este incremento Unilateral Abusivo Arbitrario Que han determinado Estos panificadores Industriales De Santa Cruz Quienes han decidido Incrementar En 15 centavos El precio Del pan especial Habrá que aclarar A la población Que el pan de batalla No ha sufrido Ningún incremento En el peso Ni en el precio Es decir 50 centavos 60 gramos Está garantizada La producción Del pan de batalla Porque el gobierno Nos está entregando Harina subvencionada Harina nacional El quintal A 147 bolivianos 4 quintales Por artesano Panificador Para que produzcan Pan de batalla Esto se da A partir del día sábado Es lo que han anunciado Ustedes van a ser operativos ¿Cómo van a reaccionar? Vamos a solicitar Un informe Al viceministerio De comercio interno Como también Al viceministro De industrias Para contrastar La estructura De costos Que ha presentado Los panificadores Industriales De Santa Cruz Y contrastar Con la estructura De costos Que tienen Los artesanos Panificadores De Bolivia En todo caso Se han atendido Las demandas Que ellos han planteado Les hemos ofrecido Entregar 4 quintales De harina nacional A cada panificador Han rechazado Les hemos ofrecido De revisar De revisar los precios De los otros ingredientes Eso quedó En nada Ellos insisten En liberar El arancel De importaciones De harina Está garantizada La libre importación Con arancel Cero De los países Que son miembros De la CAN Y del MERCOSUR Pero tampoco Aceptan Parece que ellos Quieren traer Harina De Estados Unidos Y de Canadá Lo que iría En contra De la política De nuestro gobierno De sustituir Las importaciones Con producción nacional Alguna consulta Tal vez desde estudio Si Fernando Va a haber algún tipo De sanción Para las personas Que vendan el pan A mayor precio Ahora que pasa Con los que van a estar Vendiendo Desde el día sábado El pan a 65 centavos Alguna sanción Tal vez Que se está viendo El alcalde de Santa Cruz Está convocando A la federación De juntas vecinales De Santa Cruz Para ver Una acción conjunta Que se pueda asumir Nosotros vamos a Pedir el informe Correspondiente A las autoridades Que han estado En las negociaciones A fin de tomar También acciones Conjuntas Que vayan a defender Los derechos De los consumidores Ahora Vice Ministro Para detallar Esto solo es en Santa Cruz En otros departamentos ¿Cómo está la situación? En otros departamentos Está normal Yo he estado en Tarija He estado en Sucre He estado en Oruro Estamos haciendo controles Permanentes En Cochabamba Como en La Paz En El Alto El precio del pan De batalla Está garantizada No se va a incrementar Y eso lo podemos Nosotros garantizar No ocurre lo mismo Reitero Con el pan especial Que se vende En Tarija Que se vende En Santa Cruz El mismo Que el día de hoy Ha sufrido Ese incremento Muchísimas gracias Vice Ministro Y ese entonces Bueno se va a pedir Un informe Al Vice Ministro De Comercio Interior Es lo que ha detallado El Vice Ministro Respecto a este incremento Que se ha dado En Santa Cruz Así es Bueno muchísimas gracias Fernando Y como decía También se van a realizar Estos operativos A partir del sábado 9 de julio Con esta información Nosotros seguimos Tomás Bueno muchas gracias Denise Tenemos que hablar De los juegos Bolivarianos En Valle de Upar Donde Bolivia Consiguió Dos medallas De oro Una de ellas Tiene que ver Con Vidal Vasco En la prueba De los 10 mil metros Donde por supuesto Bolivia hizo el 1-2 Consiguiendo la medalla De oro Y también la medalla De plata Ya estamos En contacto Con Vidal Vasco Desde la ciudad De Oruro Para que nos hable De esta consagración Y además De un nuevo récord Hay que decirlo Hola Vidal ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Saludar a toda la audiencia Bueno Estoy muy feliz Por haber obtenido Buenos logros Allá en los juegos Bolivarianos De Valle de Upar Ahora ya En casita Recuperando Ese esfuerzo ¿No? No sin lugar a dudas Y todos estamos felices Por esta consagración Vidal Además ¿Dónde Bolivia Hizo el 1-2? No medalla de oro Y medalla de plata En esta prueba Sí bueno Mi compañero Héctor Arriba Salió Segundo lugar Bueno Uno y dos Para nuestro país Ha sido histórico ¿No? En estos juegos Y también Logré el segundo lugar En los 5.000 metros planos Bueno Primera vez Dos medallas En unos juegos He obtenido Bueno ¿Y a quién va dedicado Este logro Querido Vidal? Después de tanto esfuerzo De tanto trabajo En una temporada Que está siendo Muy beneficiosa Para vos ¿No? Lo que te pasó en Perú Y ahora Lo vuelves a ratificar También en Colombia Sí bueno La carrera Ha sido un poco Estratégico ¿No? Así como en 5.000 Así como también En 10.000 Por la humedad Por la calor Hemos optado Por esa estrategia Tal como nos ha indicado Mi entrenador Marcelo Piñarán Y bueno Se han podido Dar las cosas Se han podido Lograr las medallas Y agradecer ¿No? El apoyo De la gobernación De Oruro Por habernos Apoyado En muchas Nuestras participaciones A nivel internacional También a nivel nacional Con indumentaria deportiva Pasajes internacionales Y nacionales Y también Con suplementos Alimenticios Y vitaminas Y también Agradecer también A mis entrenadores Marcelo Pellaranda Neña Coca A todo mi equipo Club Pie de Viento A mi familia Tras de este logro Hay muchas Muchas personas Que nos están animando No, de seguro De seguro Detrás de una medalla Siempre hay mucho apoyo Mucha dedicación Y mucho esfuerzo ¿Qué se te viene Para de aquí Más Vidal Para próximas competencias Donde de seguro También estarás Requiriendo apoyo Para estar en estas competencias De carácter internacional Vidal Bueno, Vidal Creo que estamos teniendo Un problemita Con la comunicación Te decía Vidal ¿Qué viene de aquí Más para vos? Teniendo en cuenta De que tienes un calendario Bastante apretado Y de seguro Continúan las competencias Bueno, ahora tenemos Una carrera pedestre Aquí en Bolivia En Trópico de Cochabamba Organizada por las seis Federaciones Que eso Económicamente Nos ayuda mucho Y ha pasado Varias carreras También Creo que ha pasado Cuatro carreras De allá Y hemos estado Participando Tres de ellos Y uno Hemos sacrificado Por ir a los Juegos Bolivarianos Y valió la pena También No ir Y Obtener estas medallas A nivel internacional Era lo más importante Para nosotros Pero ahora Como le cuento El 28 de Agosto Vamos a estar Corriendo allá En Trópico 10K Después 11 de septiembre Allá En Perú También 10K Luego se vienen Los Juegos Sudamericanos O del Sur En Paraguay Y El año También tenemos Ya los Juegos Panamericanos En Chile Y posteriormente Ya se vienen Los Juegos Olímpicos París 2024 No, sin lugar a dudas Y esperarnos Por supuesto El apoyo Querido Vidal No te olvides Que esta casa televisiva Tiene los derechos Exclusivos De los Juegos Olímpicos De París Así que Estaremos haciendo El seguimiento Permanente Una vez más Muchísimas felicidades Querido Vidal Por poner El nombre de Bolivia En alto Con esa medalla De oro En los 10.000 metros Y ojalá Que el apoyo Continúe Y te agradezco Por este contacto Vidal Insisto una vez más Esta es tu casa Cuando quieras Y por supuesto Gracias por atendernos Nuestro requerimiento Bueno Creo que hemos tenido Una dificultad Con el tema Del audio Y está bien Queríamos tener La palabra De nuestro Medallista Que hizo podio En los Juegos De Valladupar En los Juegos Bolivarianos Nosotros vamos A una pausa Porque tenemos más En aquí En vivo A ver Escuche usted Porque en Oruro Se ha dado La información De que han capturado A una banda De delincuentes Estaríamos hablando De cuatro varones De tres mujeres Que habían estado Operando En diferentes robos Incluso habían estado Utilizando armas De fuego Quiero que me confirme Si ya tengo Por favor A la autoridad Al coronel Leónidas Hierco Rejas Que es director De la FELC Oruro Como está Coronel Muy buenas noches A ver Deme detalles Por favor Del operativo Que realizaron Para capturar A estos delincuentes Muy buenas noches Miriam Un gusto saludarte Y a la población De Bolivia En general Bueno Informar A nuestra querida Población Del departamento En especial De Oruro Que se vio afectada Por una serie De robos agravados En sus domicilios Hace Por lo menos Un mes atrás Es que En estos últimos Tres semanas Se produjo Bueno Se realizó Un trabajo De campo Un trabajo Técnico Científico Donde personal De la FELC En diferentes Equipos Desplazados A nivel Departamental Procedimos A hacer La búsqueda De estos De estos sujetos Que habían Perpetrado Una serie De robos Agravados En diferentes Domicilios En diferentes Zonas De nuestra Ciudad Es así Que debido Al trabajo De campo Y el trabajo Técnico Científico Realizado Se logra Hacer la triangulación Se logra sacar Datos Y se logra Dar con Un vehículo Marca Nissan Placa de control 1499 GEE Y el mismo Que es Interceptado En una de las calles De nuestro departamento Y se hizo El seguimiento Correspondiente Hasta un domicilio Ubicado en la calle Jaén Y Circunvalación Donde personal Del departamento De análisis criminal E inteligencia Y la división Propiedades Y todo el personal De la FELC Se ha comprometido En ese operativo Es que se hace Primero la vigilancia Y en horas De la mañana Promedial Las nueve Nueve y media De la mañana Cuatro sujetos Salen del inmueble Aparentemente Portando Armas de fuego Es así Que el personal Intercepta Estos sujetos Llegando uno De ellos A arrojar Un elemento Debajo del vehículo Mencionado Una vez Que son aprendidos Los mismos Es que Se logra ver Que el objeto Que habían lanzado Debajo del vehículo Era un arma Calibre nueve milímetros Que tenía Tres proyectiles Dentro del cargador Es así Que se convoca A la autoridad Llamada por ley A la fiscalía Llegando al inmueble Y procediendo Con el allanamiento Correspondiente De las equisas De los mismos Donde se logra Encontrar Una otra arma Es un revólver Caliber 38 especial Donde contenía Seis proyectiles En el interior Del tambor Asimismo En el inmueble Se han podido Encontrar Varios elementos Propios Del robo Que se había Perpetrado En diferentes inmuebles De nuestro departamento Es decir En sedes Como termos Algunas Sandwicheras Televisor Y aparte De esos Dos naves De comunicación Que presumimos Han sido empleados Cuando se perpetraban Los robos Cuando una persona De ellas Se encontraba Fuera Y la otra Perpetrando el robo En el interior De los domicilios Muy bien Coronel Hierco Rejas Gracias por habernos Dado este informe Evidentemente Va a tener que seguirse Un curso Regular Y legal Para hacer Uno Lo de la audiencia Y medidas cautelares Y posteriormente La imputación A estas personas Que han sido detenidas En estos importantes Operativos Como usted ha mencionado Gracias por el detalle Por el informe Muy buenas noches A usted muchas gracias Miran Y para servirles Gracias Buenas noches Estamos en el mes De la paz Y tenemos que hablar De sus atractivos turísticos Y de sus lugares tradicionales Uno de ellos Es el Mercado Lanza Donde la gastronomía Realmente nos muestra Las delicias De nuestra querida Olinda La Paz Seguramente usted también Ha escuchado todo esto Si cerramos los ojos Automáticamente nos trasladaremos A uno de los lugares Emplemáticos de La Paz Un lugar con lo más Delicioso de la región Pero también de nuestro país Un lugar lleno de historia En el mercado El mercado de allá En la calle estábamos Acuérdense Teníamos nuestros puestos En la Mercedes De los alcaldes Venía el señor Mario Mercado Venía Escobar Urilla Venía Raúl Salmón Después de los presidentes Vino Vino Pasamora Empecemos por el nombre Lanza No salió de la nada Resulta que un grupo de comerciantes Fue a la guerra del Chaco Los destinaron al regimiento Lanza Es entonces que al volver Decidieron llamar al lugar Donde trabajaban con este nombre Los soldaditos del cuartel Nos decían Vamos al batallón Al quinto batallón Merland Decían Se llenaba también Cuando salían de Fran Entonces por eso Nos caracterizamos nosotros Por el Merland Sin embargo Todo este lugar Tiene sus antecedentes En el año 1900 Habían asentamientos De vendedores En alrededor De la iglesia San Francisco Lo que ahora conocemos Como el centro paseño Se llamaba Churubamba En la antigua zona De San Pedro vivían Los aymaros O también llamados indios En ese entonces Y en alrededores de Plaza Morillo estaban Los barrios de cultura Occidental y europea San Pedro y el centro Estaban separados Por el río Choqueyapo Es al borde de este río Exactamente en este lugar Donde se sentaron Los comerciantes Para vender sus productos Y alimentos A las personas Que tenían más dinero La gente de acá Venían a comprar La gente de acá Venían a comprar Caballeros De todas partes Venían a comprar Las oficinas Venían a comprar En 1914 Se inició Los preparativos Para envovedar El río Choqueyapo Por lo que surgió La avenida Mariscal Santa Cruz Se pretendía reubicar A todos los comerciantes Que estaban en esa zona Sin embargo Ellos se negaron La alcaldía decía Que no había plata Para hacer un nuevo mercado El mercado es entonces Es entonces que la condición Fue que todos los carniceros Debían dar sus cueros Para que la alcaldía Los venda Y así surgió dinero Para la construcción De Lanza Oficialmente estrenado En 1937 Vendíamos antes En la Pérez Por la Pérez Entraba la entrada Aquí a nuestro mercado El mercado central Número uno Los puestos Se dan de uno y medio Por dos Las carniceras Dos por dos Más o menos Así era El mercado como tal Solo tenía dos sectores El mercado Lanza Y su anexo Donde estaba el servicio De té Los sapis Y las comidas Y no podía faltar El tradicional Merlan Que ahora se ha vuelto Un sector más De todo lo que es Este mercado Lo que cuentan Las caseras Es impresionante Años de experiencia Este fue El primer comedor De todo el mercado Del centro de la ciudad ¿No sabe quién? Nos han puesto Nombre de Merlan Los caballeros Antiguos Que eran canillitas Que vendían periódicos Los lustradores Ellos nos han puesto El nombre de Merlan ¿Por qué? Porque Mercado Lanza Era muy largo decir Entonces Merlan Alredores del mercado Como tal Se sumaron Las comerciantes de flores Libros y otros artículos La venta en el lugar Creció con tal magnitud Que las autoridades municipales Vieron que era necesario Un nuevo mercado Es entonces Que el nuevo edificio Y Mercado Lanza Fue inaugurado El año 2010 Tal como ahora Lo conocemos Algunas compañeras Ya no vienen aquí Porque hace mucho frío Por eso no vienen a vender Muchas han fallecido Muchos por el frío En algunos de los sectores Más antiguos Aún están las casalitas Que prácticamente Pasaron toda su vida En este lugar Entre ellos Está doña Marta Cantuta Quien desde sus 10 años Ayudó vendiendo flores Ahora recuerda Cómo pasó el tiempo Ahorita tengo 90 años Pero también creció la inseguridad Y las vendedoras Coinciden que las ventas Ya no son como antes Que vive el Mercado Lanza Yo no sé por favor Por dónde empezar Miren estas delicias Que les estamos mostrando Y ustedes pueden encontrar En Mercado Lanza El tradicional Sándwich de palta Mi querida Castellido Por acá ¿Qué tenemos? La carne molida La carne molida Tenemos las carnes frías Carnes frías Este es el tradicional El tradicional El combo y limán Combo y limán Acá tenemos El tradicional La marraqueta con queso Ese es para Pame Que ya sé que le gusta Ya listo Por último El lomo El lomo A ver Esa marraqueta A ver A ver Voy a Vamos a ver Si suena mi micrófono A ver Voy en el tuyo Ya Ay sí Está crocante Ay qué rico Hice un cafecito caliente Y Juanita Nos ha traído una variedad ¿Qué te antojas de eso? Una sultana Una sultanita Por favor Mírenla No tiene azúcar Si gusta No sé la cantidad de Tú me puedes Invitar a azúcar ¿Cuánto? Miren Unas tres Ay no critiquen He bajado De cinco a tres Me dejamos dos Todos nos esperamos Por la sultanita ¿Qué más venden En el Mercado Lanza ¿Qué más tienes? Tenemos cafecito Tenemos matecitos de coca Tenemos variedad de matecitos Yo quiero el matecito de coca Que es muy tradicional Los extranjeros Ligan por supuesto Exactamente Muchos extranjeros vienen Y también varían en los sándwiches Por ejemplo Mayormente En nuestro país No es el tradicional comer Digamos Falta con molida Pero los extranjeros comen O si no Falta con molida Queso frito Y huevo más Y comen Los extranjeros comen así Es una comida que a ellos les gusta Les gusta Les gusta Y nosotros les servimos Como el cliente pida Como se dice El cliente siempre tiene la razón Siempre tiene la razón Y como llaman nuestras caseritas A su estilo A toda la gente A la clientela Que venga a degustar sus delicias Nosotros empezamos a pronunciar Pase caserito Pase Pase Que aquí hay cafecito Tecito Tenemos el combo Y el limán Y tenemos todo tipo de sándwiches Así con go Con yapita Con yapita Exacto Así o con más Con más ganas Hay té café Caserita Sultana Cocoa Sandichitos Falta huevo Molida Asadito Pase casero La mesa está vacío Pase caserito ¿A yo? Sí Pase casero Te voy a dar bien caliente Casero te va a encantar Podría llevarla Podría llevarla Oye ya han visto Los nombres hermosos Oye Ellos invitan El vecino yungueño Todos los días Y la mañana ¿A qué hora se levanta Caser? Nosotros digamos A las 6 de la mañana A 5 y media Hay datos entre digamos Alistarnos Bajar Alistar 7 de la mañana Ya tiene que estar todo Porque 7 se abre el mercado Y ya tiene que haber ¿Y qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? El producto más demandado El más demandado Estamos con el combo Este les encanta ¿Qué tiene? ¿Cómo lo hacen? A ver miren Este lo voy a probar Por nada más Por favor Caserita Me lo agarra Gracias Muy bien Muy bien Tiene lo que le falta a mi ex Sí A ver qué será que tiene Un doble Aquí está el doble Por si acaso Aquí está el doble Vámonos Vamos a una pausa Mientras tú vas degustando Y gracias por haber venido Gracias Nos han alegrado la noche Muchísimas gracias Agárrenlo Caser por favor La mesa Puesto número 15 Y allí está Primera Así se llaman Nuestras caseritas Para que vayan a ver En el mercado Están en la terraza Justamente en el mirador Provecho Y pausa Somos de la asociación Figueroa Eso Nos vemos a una pausa Y enseguida retornamos Con más de aquí en vivo Mientras nosotros Comemos Una de las delicias Que tiene la ciudad de La Paz Es su delicioso Helado de canela Váyase por el parque Triangular Ahí va a estar Mi caserita Alejandra Con don Humberto Que hace cuántos años Está don Humberto Por la plaza Muchas gracias A ver Micrófono ¿Cuánto? Muchas gracias Estamos más de 38 años 38 años 38 años Ustedes han hecho Una tradición De sus helados de canela En este lugar Así es Nuestros helados Han nacido En la plaza triangular Y de lunes a lunes ¿Verdad? Así es De lunes a domingo De lunes a lunes ¿No? De lunes a lunes Bueno, no descansamos Ahora En un principio Era el sabor de canela Posteriormente aparecieron Los otros sabores Miren ustedes La variedad ahora Porque incluso hay El helado de chirimoya Chirimoya con leche Me han dicho ¿Verdad? Sí, chirimoya con leche Sí Al principio Hemos hecho canela Pura canela ¿No? Luego sacamos leche Vanilla Luego Ahora sacamos Maracuyá Leche, chirimoya Exacto Y trabajan con toda la familia Y mi caserita Alejandra No solo mi casera Por lo que he visto A Bésica Cacera de la de mí También ¿No? Sí ¿Cómo están? Buenas noches 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 Muy agradecidas Nosotros somos los agradecidos Nosotros somos los agradecidos Sí, porque sabes que cuando yo les digo Ellos ya no necesitan hacer invitación Pase, caserito, nada ¿No? Directamente los comensales llegan Llegan, caseritos vienen Cacerita Me abrazan ¿Dónde te has? Pero un poquito estaba délica Pero ya estoy bien Ya estás bien Sí Ya estás bien Ahora, ¿Cuántos puestos ya tienes? Contales Tengo en Plaza Villarreal ¿Dónde vas? En Miraflores Por el... En la carrera En la carrera Carrera de... Agárramelo yo te voy a... ¿En qué parte? En la Argentina también En la esquinita Exacto Sí A lo de la universidad Sí ¿La vete? Tenemos en Plaza España ¿En Plaza España también? Sí Mira, está ocupando varios lugares De la ciudad De la Pase Va a ir tu lado Luego Pamela Muy bien Denisse Ven, qué capísima Capísima Con la izquierda también puedo hacer Si quieren Ay ¿Qué haga? No me reten ¿Qué haga? Quiero ver Quiero ver Me voy a pasar Con la izquierda Dos Mira, para sacar brazos Eso, bien Es que ella hace ejercicio Todos los días Mira, mira, mira Mira Qué fantástico ¿Sabes qué? Llegar al Parque Triangular Para consumir esos helados Es otra cosa, ¿no? Es parte de nuestra historia Y con las empanaditas Aquí están las empanaditas Aquí están las empanaditas Cacerita, por favor Dígame Yo voy a querer una de canela ¿Quieres canela? Combinada con maracuyá Perfecto Gracias, mi caserita querida Muy bien Además que los caseritos Siempre tienen buena charla Siempre te dan la llapita Estas son las empanaditas artesanales Exacto Más conocidos Cuando nosotros entramos a la plaza Sí Nosotros primero que hemos entrado a la plaza Ahora, ¿solo entraste con helado o con raspadillo más? Bueno, no están en raspadillos ¿Tienes todavía? No hay raspadillos Oye, es que los raspadillos son otra cosa Claro, al principio hemos iniciado con raspadillos ¿Ya? Luego la clientela me pidió helado Preparemos, bueno, nos hemos animado a hacer helados Ay, qué bien, don Humberto Pero un poquito trabajoso también, ¿no? Así es Me imagino que cuántas veces se habrán rastreado en un principio Cuando han comenzado a hacer los helados o no Sí No, no es cierto Estos helados son tradicionales Son parte de la historia de los paseños Y por eso digo 100% naturales El que no llega al Parque Tiringular a consumir helados Es que no ha llegado a la ciudad de La Paz ¿O no? ¿Cuántos años caserita haciéndole helados? 38 años 38 años El príncipe neguito era... ¿Chiquitito era? Sí ¿Cuántos años ya tienes? 38 38 años O sea, los mismos años que están tus papás en el parque A ver, a ver, a ver, cuéntanos la historia Cuando mis papás, yo tenía ya un año, ellos empezaron, ¿no? Empezaron con raspadillo Ellos me contaron su historia Se fueron a Cochabamba a la fiesta de Urucupiña En Cochabamba empezaron con una maquinita de raspadillo Entonces volvieron a La Paz y se... ¡Qué lindo! ...vieron a la triangular y a la pasada Y ahora tú vas a seguir la tradición Claro Vamos a seguir sus pasos Tenemos que seguir los pasos Porque realmente dejan el nombre Son un ícono Estamos en Pocachi En el sur Han llegado con buenas ideas Una maravilla Y nosotros les queremos felicitar Y agradecer por estar con nosotros Gracias por hacernos una noche deliciosa Con sus deliciosos helados ¡Qué rico! ¡Mi querida Pame! Gracias, gracias El repensito de canela